Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Escúcheme usted mi amigo, oiga bien lo que le digo, escúcheme usted mi amigo, oiga bien lo que le digo, en el amor es castigo, es duro pero efectivo. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Si la mujer se te fue, y si algún día quiere volver, si la mujer se te fue, y si algún día quiere volver, no te avergüences, recibelas, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. En cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas, en cada beso que yo doy, le robo el alma a las nenas, y dicen así, con gran amor, castígame papi, no tengas pena. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castígala sin compasión. Castígala, castigador, pero castigador, pero castigador, pero castígala sin compasión. Yerda. Castígala, castígala Castígala, castígala Pero mira papi no me castigas No me diga nadie a rodillas y ahí que llegó su castigador Castígala, castígala Pero castígala sin compasión Castígala, castígala Pero castígala sin compasión En cada beso que yo doy Le robo el alma a las nenas Y dicen así con gran amor Castígame papi no tengo falta Castígala, castígala Pero castígala sin compasión Castígala, castígala Pero castígala sin compasión